En algún momento nos piden el certificado de Neki, los extractos de algunos meses o detalles de los movimientos En este video te quiero mostrar como podemos descargar estos documentos Hola, soy César Gaviria y aquí encontrarás todo acerca de las billeteras digitales Neki, Ahorra la mano, David Plata Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte Bien, lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página oficial de Neki Damos clic en entrar, ingresamos con nuestro número de celular Y escribimos la contraseña con la que ingresamos a la aplicación móvil Una vez ingresemos, podemos ver el saldo, información de nuestro número de celular y correo También si deseamos bloquear nuestra cuenta Bien, para descargar certificados o documentos Vamos a la parte superior izquierda y damos clic en certificados Ahí podemos descargar documentos como Certificación bancaria, extractos, declaración de renta, reportes de costos totales Y certificados de préstamo Para nuestro caso seleccionamos extractos Luego podemos seleccionar el año y además el mes Aquí es donde radica la diferencia Para cuentas de Bancolombia los extractos se pueden definir la periodicidad mensual o trimestral Según sea el caso Por lo general son trimestrales Así que si deseas saber cómo descargar extractos bancarios De nuestra cuenta de ahorro Bancolombia Te invito a que veas este video Una vez que tengamos todo listo damos clic en Generar Posteriormente se nos abre un PDF En el cual podemos encontrar el estado de nuestra cuenta Y un resumen de esto Para descargar este documento Vamos a la parte superior derecha del PDF Y en el icono que tiene una carpeta con una flecha hacia abajo Tal como se indica acá Nos permite hacerlo Damos clic en ese icono para descargar ese documento Es importante recordar que los extractos de Neki Se actualizan a los 10 días calendarios del mes siguiente Finalmente lo guardamos en nuestro computador Y así tenemos y podemos compartir nuestros extractos bancarios De esta forma podemos descargar cualquier tipo de documento en Neki Si te ha gustado el video suscríbete al canal Cualquier duda o inquietud la puedes dejar en la caja de comentarios Muchas gracias por ver el video Hasta la próxima